hola amigos de nuestro canal aquí desde la casa en plena cuarentena cuidándonos como debe ser utilizando las medidas pertinentes les damos un saludo muy fraternal todo el equipo de rodar esperando que todos ustedes ciclistas estén cuidando todos tenemos muchas ganas de salir todos tenemos muchos deseos de entrenar toca hacerlo desde casa buscar la forma de hacer entrenamiento funcional buscar la forma de estar activos porque después de que termine esto nos vamos a devorar esas trochas nos vamos a devorar esas rutas entonces paciencia amigos mucha fe vamos a salir de ésta y para hoy tenemos un vídeo muy interesante vamos a conocer qué es el core vamos a conocer algunos ejercicios de core y pues aquí los dejo entonces un poco con el entrenamiento y no olviden que a cuidarnos para poder eliminar el coronavirus muchachos nos vemos entonces hola amigos pero que es el core vamos a conocer un poco sobre el core y en qué nos beneficia a nosotros para el tema del ciclismo ahora este ejercicio nos va a ayudar mucho a fortalecer la parte abdominal y la parte lumbar veamos vamos con la obra orozco que nos va a enseñar cómo se hacen los burpees bueno veamos ahorita el leo que tiene para nosotros también en este tema de los ejercicios tipo core Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.